Hello, 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 gracias por acompañarme este día en mi canal Hoy voy a reparar unos aretes que como pueden ver están muy bonitos Miren, estos son de cuadritos y estos son larguitos Estos se parecen a unos que reparé hace poquito Déjenme ver donde los tengo, miren, estos los reparé en otro video Y son muy parecidos a estos Son muy muy parecidos pero estos se miran totalmente diferente El palito este está más cortito y le puse un cuadrito al final Y como miran este, este se mira muy bello este arete Muy muy bonito, totalmente diferente y exclusivo Este ya lo arreglé y este lo voy a hacer al estilo de aquel Pero se ve diferente, miren También este lo tenía hecho en base blanca Pero se despintó, pero como es un tono un poco escurito Yo pienso que le voy a poner un tono color de oro Se mira más elegante, muy bonito también Le voy a poner la argollita Luego le pongo este palito Este tipo de aretes es muy fácil y muy económico para hacerlo Por eso es bueno tener el material a la mano Miren que bonito quedó Totalmente un cambio muy muy diferente y muy exclusivo Ahorita se los enseño Déjenme verlo a cabo Este es el paso más importante de hacer estos aretes Que nos aseguremos que quede bien cerrado El metal aquí La argollita es que no se vaya a salir Porque perdemos el material Se te cae Normalmente se queda uno con la argollita en el oído Y el arete se perdió Miren ven que bonito Que bonito Miren la diferencia Este es el viejito Y este es el nuevo Ven que diferente es Un arete con el otro Simplemente con haber puesto este color de oro Se mira maravilloso Déjenme hago el otro Entonces como les dije Los voy a hacer en tono de oro Y ven que rápido se hace Nomás que Cuando me tomo a veces la medicina Porque tengo Parkinson La medicina no funciona A veces no sé que será Entonces Me tiemblan las manos Y no puedo hacer nada Pero miren Otro argollito Lo doblamos Una tercera parte Más o menos Y lo Doblamos Hasta que estamos bien seguros Que quedó cerrado Levantamos Y nos aseguramos Y nos aseguramos Que enderezamos El ganchito Porque queda volteando Para abajo Queda doblado Entonces así Y que quede derechito Ven Miren que diferencia Y me gusta Porque están chiquitos Así me gustan a mi Los aretes No me gustan muy grandes Y me gusta que brillen Están muy muy bonitos Bueno Vamos a seguirle con estos Estos son tres cuadritos Allá usé uno Y usé otro Pero ven Cómo puede uno combinar La variedad Y hacer diferentes aretes De nuevo Uno y otro Y otro Combinando El material Denme un segundito Porque Mi pobre perro Fue al baño Allá afuera La yarda Y nos está diciendo Que lo deje meter Bueno Vamos a continuar Entonces estos aretes Yo ya los había reparado Y los había hecho En color oro Y están tan bonitos Que Son mis favoritos En color oro En este estilo de arete Pero como ya tengo En oro Ahora los voy a hacer En color de plata También se miran bonitos Pero Mi preferencia Son de color de plata Pero Me gusta tener variedad Por eso me gusta combinar A veces Me pongo de plata En color de plata Y depende Porque a veces En la noche Con el oro Se mira más bonito Yo pienso Que depende De la ropa Que se ponga uno A veces Te pones ropa Muy elegante Y le pones Unos aretes Que no son tan elegantes Y ya no se mira tan bien O a veces Los aretes Están muy elegantes Y la ropa Que traes No es Una ocasión Tan elegante Entonces hay que saberle Combinar Ni mucho de uno Ni mucho del otro Miren Ven También se miran bonitos En color blanco Aunque como les dije Mi favorito De este arete Es en color oro Y ya no se mira tan bonito Y ya no se mira tan bonito Milagro que mis pájaros Ay Bueno Le voy a poner de otro Mis pájaros No estén Grite y grite Tanto como otros días ¿Verdad? Tengo de diferentes Arroyas Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Estas son las que me gustan Estas redonditas Duran mucho Y no te pierden El arete A lo menos Que tú no lo cierres Bien Miren Ven que bonito Y chiquito Bonito Ustedes pueden poner Más cuadritos Si los quieren Más largos A mi en lo general Me gusta traer A veces El pelo suelto No tengo pelo largo No me gusta traerlo Muy suelto Porque si los aretes Están largos Se me atoran Ven Que fácil Entonces vamos a agarrar Un palito nuevo Blanco Como les dije Es color oro Miren cuánto tengo Aquí tanto palito Es barato Por eso Por eso tengo Tanto material Como que ya se despertaron Los pájados Les puse una música Suavecita Ya para que se calmen Pero el chiquito Que tenía Hace ratito Lo dejé salir Un rato Y cuando lo quiero Levantar Y meter a la jaula No quiere No quiere Se enoja Y me quiere Caminar En mi brazo Para regresarse Para arriba De mi hombro Y no se quiere salir Ese es el baby Y el nació Hace como unos Cuatro meses Mi esposo y yo Le tuvimos que dar De comer Le dimos con una jeringa De comer Para que Sobreviviera Porque El papá y la mamá No les dan de comer Ya se nos había muerto Un baby Que les nació A las dos catatús Que tenemos Y No 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 le dieron de comer Se murió Yo le decía A mi esposo A mi Que le tenemos Que dar Nosotros Porque Estos pájaros No los están Cuidando A los babies De veras Tuvimos que Criar Ese chiquitito Miren Que bonitos Quedaron También ¿Dónde está el otro? Ven Que bonitos Aretes Estos también Están muy bonitos 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 Fáciles de hacer Económicos Yo pienso Que si Yo contara Cuanto me cuesta El material Por hacer unos aretes De estos Estoy segurísima Que me saldrían Entre 3 A 2 dólares Es muy económico Y son aretes Exclusivos De variedad De muchos colores Pueden ver Son diferentes No termina Uno De diseñar De tantos Estilos Que hay Pues gracias Que me acompañaron En este video Les agradezco Que hayan Estado conmigo Y Próximamente Espero Ver si Hacemos Unas pulseras Tengo ganas Tengo ganas De hacer pulseras Porque tengo Mucho arete Pero muchas veces Se me hace Más trabajoso Hacer pulseras Porque tengo Que usar Más material Más piedritas Más tiempo Y los videos Se hacen Muy pronto Muy largos Bueno Que Dios Los bendiga Pórtense Bien Hagan buenas Decisiones Acérquense A Dios Que no hay De otra La vida Es muy corta De nada Sirve estar Tristes Peleando Como está Aquí ahorita La situación En Estados Unidos Es un poco triste Pero aún así Deberíamos Estar agradecidos Porque Dios sabe Lo que hace En esta vida Y Nos tocó Vivirla Por eso Estamos aquí Hay que hacer Lo mejor Que podamos Por respetar A nuestros Hermanos Y quererlos Y tenerles Compasión Bueno Hasta luego Suscríbanse Denle un like A mi canal Y que Dios Los bendiga Hasta la próxima